El tiempo por tu tiempo.net El tiempo por tu tiempo.net La actriz, chihuahuense Consuelo Duval, publicó una foto de su rostro en su cuenta de Instagram, junto con un mensaje de reflexión. Por redacción 1,2 jueves 19 de julio de 2018 2 y 47 lunes 16 de julio de 2018 Viernes 1 de junio de 2018 Sábado 5 de mayo de 2018 Viernes 28 de octubre de 2016 ¡Gracias por ver el video!